MIGUEL 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 ¿Qué? Tengo frío Es que hace frío No puedo dormirme ¡Habla abajo! Que vas a despertar a todo el mundo Vente aquí ¿Qué? Si te metes conmigo en la cama Nos daremos calor No Pues no te quejes más Venga, duérmete Es que si me meto contigo en la cama Y alguien nos ve Son capaces de ponerse a inventar cosas Allá tú A mí me importa un carajo lo que puedan decir A mí sí me importa Pues sigue pasando frío Podríamos juntar las mantas ¿Qué? Si me voy a ir Contigo Podríamos juntar la manta que me han dado con la tuya Y taparnos Con las dos Claro Venga, pues hazme un sitio ¿Qué tal? Sigo teniendo frío ¿Qué se te pasará? Miguel ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde queréis que estemos? Yo sé que no huele muy bien Pero ¿Preferirías que nos hubiéramos quedado en la calle? No A mí nos hemos conseguido camas Algunos han tenido que quedarse afuera Y ahora esa se ha quedado libre Si quieres cuando entres en calor Regresas a ella Es que a veces ¿Tú no echas de menos tu casa? ¿Qué casa? ¿La de mis padres? Sí No No la echo de menos Allí no hacía frío No, claro Allí tenemos estufas Y mantas Y bañeras con agua caliente Toda la comida que queríamos ¿Qué pasa? ¿Quieres regresar? No Yo allí revuelvo A ese hijo de puta no quiero volver a verlo en mi vida Y a tu madre ¿A ella no te gustaría volver a verla? Sí A ella sí A veces Pero ella Ella nunca me defendió Siempre se ponía de su parte No No quiero verlos No voy a regresar nunca Al menos mientras él siga vivo A mí mi padre no me pegaba Pero te dejaba atada, ¿no? Y te encerraba Sí, eso sí Eso fue lo que me contaste Sí Pero Estaba pensando Que a lo mejor han cambiado ¿Cambiar? Sí En estos meses A lo mejor Se han dado cuenta ahora que no estamos Y nos echan de menos A lo mejor No sé A lo mejor se han dado cuenta Yo no me voy a arriesgar El mío lo que debe de estar es más enfadado aún Y si me pillan me metería una paliza Que no me dejaría ni un hueso sano Ya Pero tú puedes hacer lo que quieras ¿Te quedaría solo? Sí Yo Prometimos estar siempre juntos Lo sé Pero que esto es muy duro Este frío, mierda No lo soporto Me siento enferma Cuando hablábamos de ser libres Yo no me imaginaba que íbamos a estar así ¿Esto es la libertad? Porque yo no sé cuánto voy a poder aguantar No vete a tu cama No me has oído He dicho que te vuelvas ¿Te has enfadado? ¡Sal de aquí! Miguel, ¿qué te pasa? Toma tu manta Y si te vas esta noche no me despiertes No voy a irme esta noche Por mí puedes hacer lo que quieras ¿Estás llorando? Déjame dormir Está bien No llores, Miguel ¿Me oyes? No voy a dejarte solo ¿Me oyes, Miguel? Juntos Los dos Perdóname No llores, Miguel Gracias por ver el video